Sube, va, sube Muy bien A tu sitio Así, muy bien, así me gusta Corre, corre, corre a buscar ratones Eh, ¿dónde vas tú? Y sí ¿Dónde vas, perro maligno? Maldito perro, me saca de quicio Pero a la vez me hace gracia Tengo que decir Que la furgo esta Es probablemente La mejor compra que haya hecho Sí, seguramente Después de la moto, porque claro La furgo me la he comprado para llevar la moto Si es mejor la furgo que la moto Hostia, ¿para qué me he comprado la moto? Y ahora Voy a explicar Los settings que tengo aquí maquinados Para empezar Portón Bueno, portón o dos puertas Eh, acristalado Básico Porque si no Si te la haces para vivir Acabas viviendo en un búnker Aquí se puede ver Perfectamente Que me cabe La moto Y todo el equipaje Y esto Es la cama El tema está en Mejor Bajar la moto Porque la verdad Es un poco incómodo Hacerlo todo dentro Así que Voy a bajar la moto La cincha Tensa Sujetando la moto Así se puede ver Lo máximo que Que es esto Esto era solo para explicar un poco De De Cómo puedes estar perfectamente dentro de la furgo Y Y con la moto guardada Yo creo que es la hostia realmente ¿No? Tío, poder dormir En tu furgo Rollo Habitación portátil Con la moto dentro ¿No? Buah Vaya un documental estoy haciendo ¿Eh? ¿Cómo vivir en una furgo? Se podría llamar O no sé Ni idea Ahora el tema Voy a explicar Cada detail de la furgo Que los details Es la clave de todo Yo llevo conectada Una batería extra De estas de gel Que llevan los Los Porsche Cayenne Y estos coches así Ya bastante pepinos Y tiene una duración de A ver Nunca he gastado la batería La verdad Pero me han dicho Que cargando Un MacBook Pues te puede durar Bueno y con la luz LED y eso 24 horas perfectamente Entonces aquí Yo tengo Un transformador De energía Estas son las luces Que te indica Encendido Mal Va a explotar O lo que sea Y aquí abajo Tengo el interruptor Que le das Clic ¿Ves? Se enciende la luz Eso significa Que ya está pasando corriente La batería aquí Entonces yo siempre tengo aquí Un ladrón Con... Bueno Esto es el cargador Del speaker Siempre lo tengo puesto Porque como siempre He usado el speaker Ahora el apartado de Taller Herramientas Y accesorios Varios Esto Está sujetado Con una goma Bastante a presión De aquí Que sujeta también La caja herramientas Y Está sujetado por ahí Por ahí Por aquí Otro Para que vayan independientes Y si quiero sacar La caja herramientas Pues solo tengo que ir aquí Saco el mosquetón Y ya está Ahora un poco Explicación de De todo El módulo este Esto Levantas Y es un baúl Y para que Esto Se quede Arriba Simplemente Le he puesto Le he puesto Una cuerda aquí Bueno Es más bien una goma Para que Mantenga tenso Y Lo engancho ahí Saco Lo que me hace falta El speaker El speaker Lo puedo dejar aquí Y esto Es un edredón Nórdico Que me he pasado Es el más grande Que había Y esto Hay un almohadón aquí Y otro ahí Entonces Está perfecto Para la cama Y ahora El tema De iluminación Un tablón Rollo de decoración Y también Para Para colocar Cosas encima Pero A la vez Es una luz difusa Que esa es la gracia Tú enciendes Mira voy a cerrarlo todo Luz así Difusa Que Claro El tema es que Estando dentro de una furgo Lo que te falta Es que hayan luces Que te molesten a la vista Y La bombilla esa Los le echa Y Pues esto No molesta nada Eso Sirve de mesa Coges Aquí Estiras un poco Y ya está Ya lo sacas Esto Va Aquí dentro Aquí dentro Y cuando cierras Esto Apoya con Con esto Y lo bloquea Hace tope Esto es la pata Extra Entonces La sacas Lo colocas ahí Con la pata Y queda Bueno Bastante fijo Ahora he ido pillando un juego Con el tiempo Al principio era súper estable Y así quedaría Tu oficina móvil ¿Ves? Te puedes ir a hacer motocross Te despliegas esto Y haces lo que tengas que hacer Y ahora voy a hacer una foto De esas típicas Rollo Oh Dream Dream office Oh Classic day in the office Esas típicas de Instagram Pues voy a hacer una así Y ahora Vamos a desplegar la cama Que la he desplegado antes Pero ahora lo enseñaré Con más detalle Esto es para sujetar la pata Esta pata Entonces tú haces así Y se desplega una pata Y la siguiente La siguiente es un poco complicado Porque esto Que es lo que sujeta la cama Hasta ahí Hace tope con la pata Entonces lo mejor Es soltar primero esto Y luego la pata Sacas Sacas esta pata Y aquí Podría sujetarlo Con el mismo sistema Pero a mí me apetecía más Hacer un rollo Más marinero Más detail Y bueno También sirve muy bien Para ayudarte a bajarla Pues haces así Y aquí ya empieza Bueno aún no se cae Ahora, ahora Empieza a haber tensión Entonces así Y empieza a bajar Y la vas dejando Poco a poco Y ya está Cama Totalmente desplegada Y ahora voy a sacar Los cojines Para enseñar Lo bien que queda el tema Un almohadón Y otro almohadón Y así queda el tema Cama Mega chill Con la moto Las vistas Y te puedes pegar una siesta Perfectamente Con acceso a todo Todo queda colgado Y si lo quieres Modo habitación total Con tu cama Y tu mesa de estudio También se puede Porque me llevó un tiempo Pensar esta idea Pero la verdad es que va Perfectamente Me costó Pero ha valido la pena El tema está En colocar La mesa Así Y se sujeta Con esta cuerda De un punto Hasta aquí Obviamente No es tan resistente Como con la pata Pero es eso Es para tener Nada El ordenador O un plato O yo que sé Entonces Paso esto por aquí Y aquí Hago así Y lo pongo A la medida Correcta Y ya está Queda perfectamente Sujeto Y aquí se puede Tener El ordenador El plato De desayuno Lo que sea Tienes vistas De todo Con las puertas Cerradas También tienes vistas Y Bueno Y aquí Iría la silla Entonces Tú estás diseñando Haciendo lo que sea Con el ordenador Y estás cansado O comiendo Y te quieres echar una siesta Te vas aquí Y bueno Ya estoy un poco cansado De grabar Esto parece que no Ahora he editado Todo parece rollo Ha sido un momento Pero esto es un coñazo Pero esto es un coñazo Que no veas Y se acabó el vídeo Así que Si te ha molado Dale like Que raro Me he sido Dale like Comenta Y nos vemos en el V-log siguiente De aquí Dos días O de aquí Un mes O más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!